Hola amigos, como os prometí en el pasado vídeo, en este os voy a enseñar cómo fabricar un asentador desde cero en vuestra casa por muy poco dinero. Un asentador como este lo podéis comprar por internet, este es de la casa Outset, que es ahora mismo en España uno de los que, por no decir el único porque no he encontrado otros, que fabrique asentador de unas medidas aceptables, con una muy buena piel y con el óxido de cromo ya aplicado. Esto, el problema, la calidad es muy buena, pero el problema que tiene es que son 60€. Si lo queréis fabricar en casa, dependiendo de los materiales que los queráis fabricar, pues el precio puede ser mucho menor. Eso sí, hay que tomarse el esfuerzo de hacerlo y sobre todo tener algo de idea de cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. Y en primer lugar, una de las cosas que me preguntáis, que me habéis preguntado en algunos vídeos sobre asentadores, es ¿qué medidas tiene un asentador? Bueno, el asentador de Outset tiene unas medidas de 8cm de ancho, por 35cm de largo, por 4,5cm de altura. La altura es importante por una razón, por los dedos. Hay asentadores que son muy delgaditos y eso nos obliga a ponerlos en el borde de la mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos asentando un cuchillo y el asentador no tiene la altura suficiente, vamos a topar con los dedos en la mesa o en la superficie donde estemos asentados. Poder coger un asentador que tenga una cierta altura y pasar el cuchillo sin rozar los dedos contra la mesa es mucho más cómodo que tener uno de un grosor mucho más pequeño y tener que llevarlo al borde para poder pasar la mano sin que nos toque contra la superficie en la que estemos apoyando. Y entonces, cuando fabriquéis uno, aseguraros de darle un cierto grosor. Este tiene 4,5cm, que es un grosor bastante bueno, pues en torno a eso, y si queréis más, pues incluso más. Realmente tampoco es necesario que lo elevéis mucho, aunque los dedos no topen, es suficiente. Algunos habréis visto que hay asentadores de 4 caras, el más famoso por YouTube es el de Arturo Lafuente, os recomiendo que le echéis un vistazo a su canal. Él sabe bastante más de asentadores que yo, así que como me estáis viendo a mí y él sabe un poquito más, os recomiendo que le echéis un vistazo a sus vídeos que vais a aprender bastante. Su asentador de 4 caras, que es la envidia de muchos, y de hecho si se me dieran un poco mejor las manualidades y me hubiera animado y hubiera tenido más gusto por los asentadores, más allá de lo básico, quizá me hubiera animado a hacerlo porque es un asentador con una pinta fabulosa y un acabado estupendo. Su asentador de 4 caras tiene 38cm de largo, es un poco más largo que este, es 3cm más largo que este, y las caras son de 9cm, este es de 8, pues sería un poco más ancho. La altura no tiene sentido, pues desglosarla porque como son 9cm cada cara, pues es 9x9, 9x9 es un cuadrado, de 9cm de lado por 38 de largo. Esa longitud tan grande, que habéis visto que hay asentadores más pequeñitos, pues esa longitud tan grande permite hacer pasadas con mucha más suavidad, con mucha mayor facilidad, y pasar más hoja de una sola pasada por la superficie del asentador, y eso se agradece. Como ya he dicho, mantener una altura mínima, tengo aquí una pequeña chuleta, luego la enseñaré a cámara, mantener una altura mínima para evitar que los dedos golpeen, y una longitud pues para que sea cómodo el deslizar la hoja. ¿Qué material es? Pues el cuerpo del asentador va a ser de madera. Compensa barnizarlo, y tanto por la resistencia a la humedad que pueda haber, aunque el cuero es algo que tenéis que preservar de humedad, pero por resistencia compensa barnizarlo, luego darle un lijado para dejar las superficies planas, y además el tenerle una capita de barniz nos permite una ventaja que os voy a enseñar enseguida. Había olvidado el rotulador, o sea que ha sido un corte de cámara un poco imprevisto. Con un asentador de dos caras no tiene mucho sentido, salvo que apliquéis una pasta en cada uno, que en algunos lo he hecho, pero bueno, por lo normal tendréis pasta por un lado, cuero virgen por el otro. En un asentador de dos caras con una pasta por cada lado, o en uno de cuatro caras, pues si no os guiáis por el color de la pasta, que suelen tener colores distintos, o si queréis tener una referencia un poco más orientativa, podéis coger con un rotulador permanente y escribir sobre el barniz, por ejemplo, óxido. Os apuntáis que hay en cada cara, podéis poner óxido de cromo, por ejemplo. Ventajas de tenerlo barnizado, si cambiáis de pasta podéis borrarlo con alcohol. Esto es algo que me ha pasado probando las pastas de diamante y la verdad es que es bastante cómodo. Esperamos a que se seque del todo, está más o menos seco. La ventaja que nos ofrece el barniz es que con alcohol... ¡Vaya por Dios! No, no, no vaya, no vaya a sal por esto. Estoy especialmente despistado, pero es mi culpa y ya lo soluciono yo. Con alcohol lo podéis borrar. Esto en caso de no tener la madera barnizada, pues rotularlo es más complicado. Con alcohol sanitario simplemente podéis borrar las marcas y dejarlo limpio y más o menos como nuevo. Algo que descubrí, algo curioso y que os dejo como dato anecdótico. El alcohol de ginebra no sirve para quitar estas marcas. O sea, no sé qué diferencias habrá entre los distintos tipos de alcoholes, pero el alcohol sanitario sí que sirve para borrar este tipo de marcas y el alcohol de ginebra no le hace absolutamente nada al marcaje. Entonces, hubo un momento de pánico en el que pensé que el rotulador permanente que le había dejado marcado al asentador no iba a conseguir quitarlo pero me iba a tener que quedar con la marca para siempre hasta que decidí probar con otro alcohol y ya vi que con este sí salía. Entonces, como siempre os suelo decir, un material para cada aplicación. Cada uno se utiliza para lo que vale. Frotamos un poco, desaparece y así el barniz nos echa una mano. Puedes poner etiquetas también, eso ya, cada uno como queráis. Y bueno, pasamos a la siguiente parte. Una vez que ya tenemos el cuerpo del asentador, el listón de madera, lijado, terminado, barnizado, lijado el barniz para dejar una superficie suave, lo siguiente es el cuero. El cuero está por ambas caras, la diferencia es que por una tenemos aplicadas pastas, en este caso es de óxido de cromo, pueden ser de dióxido de aluminio, de carburo de silicio, del abrasivo en pasta que queráis utilizar. ¿Qué cueros utilizamos? Bueno, para empezar vamos a utilizar cuero sin bruñir. Es importante que no esté bruñido porque luego va a haber que lijarlo, va a haber que sacarle ese pelito fino a base de desbastarlo con lijas. Y si lo compramos ya bruñido va a ser más difícil tanto de utilizar directamente, que se puede, porque la pasta se va a absorber menos, como de lijar y sacarle el pelito, va a costar más. Entonces, cuero sin bruñir de tres tipos de animales distintos. O de vaca, que puede ser tanto cuero de nobuk como de vaquetilla, van bien los dos, de potro y de canguro. Las piezas de canguro, en contra de lo que pueda parecer por lo exótico del animal, son relativamente fáciles de encontrar. En España me refiero, en otros países de Latinoamérica, que sé que me veis desde allí, no lo sé, eso ya es hablar con los vendedores locales. El problema de la piel de canguro es que son piezas triangulares. Entonces, sacar asentadores grandes de una pieza de cuero de canguro es difícil. El cuero de canguro es de una gran calidad porque es bastante duro y muy delgadito. Y cuanto más delgado, menos efecto colchón va a hacer al pasar el cuchillo, con lo cual mayor ventaja va a tener de cara a la facilidad del asentado. Sin embargo, como digo, para asentadores pequeños bien, pero para asentadores grandes las piezas triangulares son muy difíciles de cuadrar en dos rectángulos grandes. Ya por no decir en cuatro, si utilizamos un asentador de cuatro caras me refiero. Entonces, potro, muy buena piel. El Kercur, la marca española Kercur, creo que los fabrica en piel de potro. Utsen me parece que es en Nohuk, no estoy seguro, pero creo que es efectivamente en Nohuk. Cualquiera de esas os hará un buen servicio. Otras pieles, otros cueros no dan el mismo acabado, entonces procurad que sean de estos tres animales. El acabado del cuero, que es algo que genera muchas dudas. Bueno, lo estándar, lo que se suele utilizar, es la parte de la carne, la parte del cuero que va pegada al interior del animal, esa va pegada a la madera. La parte de fuera, la parte que sería la superficie de la piel, que es la parte de la flor, es la que va hacia afuera, se lija bien hasta sacar el pelito, y es ahí donde se pasa el cuchillo o donde se aplican las pastas. Sin embargo, hay gente que fabrica asentadores con la parte de la carne hacia afuera. Es un acabado un poco más vasto, más rugoso, no da la finura que da el utilizar la parte de la flor hacia afuera, pero se puede utilizar lijándolo también para que el acabado sea suave, pero la fineza que da no es la misma, es un acabado un poco más vasto. Entonces, de cara a buscar la perfección y la fineza, lo estándar es utilizar la parte de la flor hacia afuera, es decir, la parte de la piel, la parte externa, la parte del cuero que no estaba en contacto con la carne de debajo, esa hacia afuera. Como digo, estoy repasando aquí las notas, lijarlo a conciencia hasta conseguir un acabado de tercio pelado, como la piel de un melocotón. Esto lo hablábamos en el vídeo anterior. Vamos a ver un poco más de cerca la superficie del cuero, la tenemos aquí. Hazle algo de zoom, por favor. Ahí está, muy bien. Esta es la superficie del cuero, la cara, la parte de la flor ya lijada. Si yo paso los dedos por encima, veis que va cambiando el color, como en las superficies a tercio peladas, que según voy moviendo el pelito hacia un lado o hacia otro va cambiando. Es ese pelito tan fino el que tenemos que conseguir. Lijarlo a mano desde cero puede ser un suplicio. Entonces, ya puedes abrir el foco. Lijarlo a mano desde cero puede ser un suplicio. Esto, cuando tengáis el cuero tal cual, recién pegado, lo que podéis utilizar es una lijadora orbital, alguna maquinaria eléctrica, darle un repaso y hacer el mayor desbaste posible. Luego ya, con lijas al agua, como ya dije en el otro vídeo, sin agua, o sea, son lijas al agua porque se utilizan en seco, porque el cuero y el agua no se llevan nada bien, pues podéis utilizar granos progresivamente más finos para dar un remate a mano. Pero os ahorraréis mucho trabajo si os quitáis todo ese grueso del trabajo utilizando maquinaria eléctrica. ¿El pegamento con el que vamos a pegar el cuero a la madera? Podemos utilizar pegamento de cuero o de calzado, los estos que son de base de caucho o de base de látex, o podemos utilizar cola de contacto o cualquier otro adhesivo que se utilice, en definitiva, que sea apto para el cuero. Es muy importante, una vez que tengamos la madera, extender bien el pegamento, hacer una capa uniforme, lisa, bien extendida, y una vez que vayamos poniendo el cuero utilizar un rodillo, por ejemplo un rodillo de cocina para amasar pan, para ir aplanando la superficie del cuero y evitar que queden bolsitas de pegamento, que queden montañitas, que queden protuberancias, porque eso luego van a ser salientes que nos van a arruinar el filo. Una vez que esté todo pegado, que no hayan montañitas, que no hayan irregularidades, dejamos secar el tiempo que corresponda a cada adhesivo y después lo que haremos será con lijas lijar la superficie para igualar todas las pequeñas irregularidades que hayan podido quedar. Con eso debería ser más que suficiente para tener un asentador ya hecho y en perfectas condiciones. Lo siguiente, en caso de querer utilizar pastas, sería aplicar los distintos compuestos que hay en el mercado. Este asentador lo he preparado con pasta puma, perdón que está el zoom muy metido, lo pongo aquí en el centro, pasta puma calentada y extendida, terminado de extender con la mano y luego lijado. Si bien es verdad que esto lo acabo de hacer hace poco, una vez que se enfríe más y la pasta deje de ser tan fluida, pues le podré dar un lijado más en condiciones y dejarlo todavía más plano si quisiera. ¿Qué más podemos utilizar? Lo que hemos nombrado en el otro vídeo, si le queréis echar un vistazo, pues aceite de maquinar de coser y óxido de cromo en polvo. ¿Aquí mejor? O como os dije en el otro vídeo, los compañeros de Togknives utilizan aceite de bebé, de Johnson's Baby, podéis utilizar aceite de armas, lo que queráis. En definitiva es una forma de fijar con algún aceite o alguna grasa ese polvo de óxido de cromo a la superficie del asentador, a la superficie del cuero. Las pastas puma, las pastas de Bark Rivers, también son bastante útiles en este aspecto. Hay otras opciones, como son las cremas o los sprays de diamante, en definitiva. Eso es ya buscar y aplicarle el compuesto abrasivo que más os agrade. Para veganos, que cada vez tenemos más veganos, entre nosotros, tenemos dos opciones. O los asentadores de madera de balsa o las piedras de asentar, como la Spyderco ultrafina. Los asentadores de madera de balsa se fabrican recortando un listón de madera de balsa de las medidas que queramos. Como la madera de balsa es flexible y se comba, la pegamos sobre una superficie rígida, con lo cual lo que tendríamos es un asentador parecido a esto, pero en lugar de cuero en superficie tendríamos madera de balsa. El principio es el mismo, lo lijamos hasta dejar la superficie perfectamente lisa. Utilizamos un adhesivo, que en este caso puede ser cola blanca de carpintero, para pegar una madera, como puede ser de pino, de roble, lo que queráis, a la madera de balsa, para unirlas las dos. Se deja que no haya irregularidades, se deja con unos sargentos, secándose durante una noche, y a la mañana siguiente ya sí que se le da un lijado y se le aplican en la superficie las pastas que se quieran. No da un acabado tan bueno como el cuero, pero es una superficie que sirve para aplicar pastas y para asentar. La piedra Spyderco ultra fina es una alternativa, lo que pasa es que es una piedrecita mucho más pequeñita. Tengo un vídeo hablando sobre ella si le queréis echar un vistazo, pero por meterla dentro de este y nombrar todas las opciones en un solo vídeo. Es una piedra que se utiliza en seco y a diferencia del resto de piedras en las que cogemos y pasamos con la técnica de la piedra, en esta pasamos el cuchillo con la técnica del asentador. Entonces es un remate muy fino sobre una piedra muy suave que come material de una forma muy delicada suavizando el filo que le hayamos dejado con la piedra al agua con el movimiento al que estamos acostumbrados. Se utiliza en seco y poco a poco se va cubriendo de ese polvillo de acero que se va soltando. Esa piedra se limpia con polvos VIN Clorex. Yo no sabía lo que era hasta que tuve que descubrirlos para limpiar esta piedra, pero he descubierto que están en casi cualquier supermercado. Son unos polvos de limpieza, unos polvos blanqueadores que se pueden encontrar con relativa facilidad o en cualquier supermercado, droguería o tienda de internet. Y en principio esas son las... una cobertura por encima de las tres opciones básicas que tenemos pues para... para asentar en casa. Algunas más caras que otras. La piedra de Spyder ultra fina es un poco cara. La madera de balsa es incluso más barata que la alternativa al cuero. Y como la edición de vídeo y yo no estamos muy de la mano, os dejo aquí. vamos a enfocar aquí ambas hojas para que tengáis un resumen en papel de todo lo que hemos hablado hoy. Vamos a dejarlo aquí en condiciones. Vamos a acercarlo. Ya me disculparéis, esto es un poco chapuza, pero sí funciona. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Cómo fabricar un asentador, los materiales y las alternativas para veganos. Os dejo unos segundos para que le echéis un vistazo. Si queréis podéis parar el vídeo. Y bueno, en resumen, espero que esto resuelva las dudas de los que me habéis preguntado al respecto, de todos los que habéis sentido curiosidad alguna vez por cómo fabricar un asentador, qué materiales se utilizan, qué es lo que va bien y qué es lo que no. Y en resumen, espero que os haya sido útil el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.